Buenos días, Carlos. Comenzamos una nueva semana que, como la anterior, vendrá marcada por las altas temperaturas. De hecho, tenemos varias comarcas del interior, como veremos ahora, con avisos por calor. Echamos un vistazo a las imágenes del Meteosat, ambiente estable y soleado en la península, con el desarrollo, con el anuncio de tormentas localmente fuertes un día más en el nordeste de la península. Y temperaturas también más bajas en la zona, poco alivio en el resto del país. Y aquí en Andalucía tenemos por delante otra jornada soleada de cielos poco nubosos o despejados, con nubes matinales en el área del Estrecho, donde, por cierto, los vientos de Levante van amainando. No ocurrirá lo mismo en las aguas de Almería, donde siguen soplando con fuerza. Por la tarde se formarán nubes de evolución en las sierras del norte y del interior oriental, donde no se descarta algún chubasco o alguna tormenta ocasional. Pero sobre todo será una jornada calurosa, con aviso amarillo, por altas temperaturas en zonas de Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén, donde las máximas alcanzarán o superarán los 38 y 39 grados. Temperaturas, en definitiva, muy parecidas a las de ayer, solo en el litoral onubense. Mañana martes nos visitarán nubes medias y altas y no perderemos de vista esas nubes bajas que se formarán un día más en el área del Estrecho, donde el viento de Levante volverá a reciar, volverá a ganar intensidad. Por la tarde aparecerán chubascos tormentosos en las sierras del norte y, sobre todo, del interior oriental, donde pueden ser localmente fuertes e incluso llegar acompañados de granizo en el nordeste. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, tan solo bajarán ligeramente en el interior oriental, de modo que los avisos previstos para la jornada de mañana martes se reducen a Sevilla y Córdoba, donde las máximas volverán a rozar los temidos 40 grados.